¿Qué es Ua? ¿Cómo va esto? ¿No rea? ¿Cuál es el pistoñero? Sí, 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 es el chinesco 28, sí, si lo sienten, ¿cómo lo ves Ua? Me presento para los que no me conocen, el chinesco 28, oh, sí, y eso dice así, ah, ah Intentaron cargados pero no lo han logrado, fuimos perseguidos y a la vez menos preciados Por ser los emisores de lo que no habían logrado, el mundo está en la guerra y nosotras son los soldados Toco abajo tierra, claro que estamos seguros, por esa melodía los dos sentidos son ya no avanzado Hemos acabado mucho para llegar hasta aquí, llevas el reglino pero en un nuevo CD ¿Cómo ves Ua? ¿Lo sienten y no lo sienten? Ah, sí, sí, pago en rea El año pasado, ¿sabes qué? Tengo la fortuna de su mierda, es con la yaguar, aquí va pa' el cepar Lo sorprendimos pa' mirar con la razón, ya no buscar a las personas solo por su situación En este mundo plástico donde todos quieren tener la razón, pero todos siempre van con una doble intención Apuesten al mejor postor, pues hoy toda esta mente cruce en doble corazón La sociedad vendida ante los lujos y el dinero, olvidaron los quereres y empeñaron sentimientos Esclavos del deseo y no veo lo que siento, el mundo está que arde mientras nace otro Feto, una iglesia, arde en juego y el estado satisfecho De como el pueblo mata al mismo pueblo con recelo, ya no tengo un pretexto Cada vez yo me convenzo que somos manejados como títeres por alguien perverso El pera está por detrás de una pantalla, se cruza la quincena mientras una menor baila Y esta nueva realidad parece ser una estafa, el mundo va directo a la basura Mientras la gente actúa indiferente detrás de una valla Nos preocupa una falacia, pues no hay medicamento que prenda la desgracia Como les venía diciendo, el año pasado también tuve la fortuna de estrenar mi primer disco prensado Mi primer disco original, ¿sabes qué son los real? Se repite la historia de los siglos por los siglos El humor no se consume, el materialismo no se invade La ignorancia reina del imperialismo El mayor de los problemas es como nos desunimos La flor y llega el mismo que prolonga todo eso mismo Cuando la mayor riqueza se encuentra hacia sí mismos El humor entre los siglos, pasando entre los desgracios Mi música es pandemia, que ataca a tus novedades Bienvenidos a mi tierra maltratada y desañada Donde la opulencia está de lavo y las montañas Donde el que más hace, es el que más calla Donde siempre está todo, menos la confianza De conseguir el todo por el todo El mundo se abalanza y la cruz en la confianza De todas las gracias Más el que presume ser confiable es el primero que apuñala Hay que estar atentido a cualquiera No arde la espalda, amarillo, azul y rojo El color de mi bandera, amarillo por los cientos de tesoros Que nos han robado, cual independencia Si aún seguimos atados Azul por los mares y manantiales Que hemos secado Y aún nos preguntamos por qué somos castigados Rojo por la sangre de los miles de inocentes Paso esta, mi música, mis actos, son quien en el arte un metal Apuntares a tu nivel de que no vale y que no entienda Por la falta de respeto se elimina la nobleza Y orgullo se olega por unas cuantas monedas Dicen ser unos santos cuando son los que más pecan Siiii Dicen ser unos santos cuando son los que más pecan Siiii Paso firme, seguimos que mientes en esta vuelta Paso firme, seguimos que mientes en esta vuelta Paso firme, seguimos que mientes en esta vuelta Paso firme Paso firme, seguimos que mientes en esta vuelta Paso firme, seguimos que mientes en esta vuelta Paso firme, seguimos de frente sin dando vuelta Paso firme, seguimos reviviendolos Paso firme Paso firme Seguimos más que firme Paso que esto ya Es un legado Siempre paso a paso Pero con amor al caso Su origen te lo he negado De lo que estoy defendiendo a mí Ojalá 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 por lo mío Y al lado de contenido Los cerebros ya vacíos En estado Mítico Que a los bastantes que despiden Lo que no está vivido Yo sigo firme en el camino Que muchos Pobran los atajos El mundo me envió El uso gordo mío No habrá desconocido Que va a hacer eso Con el punto La salida dice que esto Siempre ha sido tal vez con esto Que no se falta la convicción Que esto Se acaba con la argumentación Porque eso rompe que las cosas Se cuenta la televisión Que no se ve en el radio Amante es de lo clásico Pero raba auténtico Ya sé que es bonífico Repito y es racífico Como estudia del ritmo El rato de la boca que grita en su sentido Lo que de hoy con esto No necesito abrir a la violencia Para llegar a mi respeto La zorra de matas Y yo que esto Que no se ha venido No necesito Me voy a hacer eso No necesito Muyvenido Me voy a hacer eso Yo quiero que me voy a hacer eso Yo quiero que me ayude Porque no te hayas aquí, derramé vacío, casado en el cuaderno y reviviendo los escritos El que no salte somos, el que no salte somos, como fue el que no salte somos